La ciudad de París podrá ser considerada como la ciudad de la luz, pero indudablemente tiene también su lado oscuro. Para los adeptos al turismo negro que eligen visitar destinos vinculados con la muerte, las catástrofes, las tragedias o lo macabro, las catacumbas son una parada imprescindible en la ciudad de París. Se trata de una red de túneles subterráneos donde descansan los restos de 6 millones de parisinos, un auténtico laberinto de huesos instalado en las galerías de antiguas canteras, a 20 metros de la superficie. Los restos humanos se trasladaron a este espacio subterráneo durante los siglos XVIII y XIX por los problemas de salubridad que registraban los atestados cementerios parisinos. Los esqueletos más recientes son de la época de la Revolución Francesa, mientras que los más antiguos podrían tener más de 1.200 años. No son poco los libros, películas e historias inspiradas en las catacumbas de París. Quizás una de las referencias más conocidas por todos son los túneles que conducían a la corte de los milagros en el jorobado de Notre-Dame. No eran otros que los de las catacumbas de París. Se dice que durante algunas visitas se escuchan voces fantasmales y gritos desgarradores, y que no se puede acreditar con seguridad si son visitantes infiltrados o los restos que ahí descansan, o tal vez las ánimas en pena de tantos y tantos muertos que han sido llevados para su descanso final en ese lugar oscuro. También existe una leyenda parisina que cuenta que en la oscuridad los pasadizos cambian de dirección, por lo que si te pierdes y te quedas sin iluminación, te será casi imposible encontrar la salida. Los tortuosos pasadizos de las catacumbas de París ha sido la inspiración de muchos artistas. El poder de vocación de las catacumbas no ha decrecido. Para la conservadora jefa de las catacumbas, Sylvie Robin, El hechizo encierra cuestiones profundas, pues su atractivo responde a una interrogación existencial. Todos sabemos dónde vamos a terminar. El éxito entre los visitantes responde a la curiosidad humana respecto a un final inevitable. Las catacumbas de París, uno de los lugares más misteriosos de Francia y del mundo entero. Por la llorona horror show.